Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tenis y Punto. Dominic Thiem sorprendió recientemente en una entrevista realizada a un medio austriaco, donde insinuó un posible retiro en 2024 en caso de no volver a competir a nivel que lo llevó al top 10 del ranking por cinco años disputando los mejores torneos contra los mejores jugadores del mundo. El ganador del US Open de 2020 sufrió una lesión de muñeca a mediados de 2021 en el ATP de Mallorca. Regresó al circuito en marzo de 2022, pero desde esa fecha no ha conseguido volver a ser el jugador que era antes de la lesión y en la reciente entrevista deja entrever un posible retiro de la actividad si no consigue mejorar su nivel. ¿Qué dijo específicamente en la entrevista? En primer lugar, el austriaco cortó lazos con su entrenador Benny Ebrahim Sade después del Abierto de Australia. Thiem planea entrenar intensamente en casa, modificando su enfoque para los próximos meses y regresando al Challenger Tour para disputar algunos torneos. En segundo lugar, declaró que decidió omitir el viaje a Estados Unidos este año para centrarse en entrenamientos y en participación en torneos Challenger. Con su clasificación actual en el puesto 90, tiene la oportunidad de acumular puntos y mejorar su posición en el ranking. El objetivo es llegar al top 50 y para ello ha seleccionado torneos estratégicos en tierra batida. La tercera noticia es la declaración más impactante. El tenista de 30 años reveló que ve esta etapa como su última oportunidad de destacar. Después de dos años desde su lesión, su posición en el ranking ha fluctuado en torno al puesto 100 y ahora busca estar entre los primeros 50. El jugador austríaco estableció metas claras para el año y mencionó que, si no logra mejorar su posición, podría plantearse la continuidad en el tenis profesional. En cuarto lugar, sobre su motivación para jugar tenis, Thiem destacó que no es el dinero, solo busca la sensación de disfrutar nuevamente del tenis. Anunció que su nuevo entrenador no será un nombre famoso, sino alguien que conozca su camino desde joven y pueda contribuir a su perfeccionamiento como jugador. Finalmente, el tenista austríaco reflexionó sobre sus desafíos actuales en el ranking y cómo las preocupaciones por entrar en los cuadros principales de los torneos lo han afectado. Destacó la importancia de superarse a sí mismo y recuperar la sensación de jugar al tenis como él sabe hacerlo. El regreso del austríaco al circuito en 2022 lo hizo bajar hasta el puesto 346 antes que consiguiera su primera victoria y desde ahí tuvo un duro camino por recorrer, no consiguiendo entrar en los torneos importantes y no teniendo sorteos favorables en prácticamente ningún torneo en 2022 y 2023. En 2024 comenzó entre los 100 mejores del mundo, lo cual le abre buenas posibilidades en torneos Challenger. Su decisión de enfocarse en jugar este tipo de torneos y eventualmente tener buenos resultados podría ser el punto de inflexión y la motivación que necesita en este momento de su carrera para ganar confianza y volver a su mejor nivel. Esperemos que el nuevo entrenador que está por ser anunciado lo ayude a cumplir este objetivo. ¿Y tú qué piensas de las declaraciones de TM? ¿Crees que aún tienen lo que se necesita para estar dentro de los mejores? Dejen su opinión en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido como este y nos vemos pronto.